¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado, ¿por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado, si a mí me gusta que suelen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suelen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio. Yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.